Según para la ministra Mónica Palencia, julio ha sido el mes menos violento. Lo que dice así la ministra de gobierno Mónica Palencia durante su visita a Durán. Bueno, este jueves, 1 de agosto, el bloque de seguridad se reunió con el presidente de Novoa en la unidad de vigilancia comunitaria de Durán. El bloque de seguridad se reunió en Durán. Los funcionarios dieron una declaración, pero no hablaron de la última masacre que dejó a seguir muertos y cuatro heridos en este sector. La ministra del interior, Mónica Palencia, dijo que julio fue el mes menos violento, pero se negó a dar cifras. El jueves, 1 de julio, el bloque de seguridad se reunió con el presidente Daniel Novoa en la unidad de seguridad comunitaria de Durán. En la cita estuvieron la ministra del interior, Mónica Palencia, el ministro de Defensa, Gian Carlos Lofredo, la viceministra de Seguridad Pública, Fausto Inúñez, el gobernador de Guayas, Vicente Anuad y William Villorel, jefe nacional de antinarcóticos. Analizaron con el primer mandatario los datos obtenidos después de dos semanas de intervención de Alcantón. Y luego que Novoa abandonó el recinto policial, los funcionarios dieron una declaración para puntualizar las acciones realizadas durante las últimas dos semanas de intervención. Hablaron de arreglos, de adecuaciones en escuelas y centros de salud, de mejoras en la iluminación del puente de la unidad nacional y de controles de precios en mercados y tiendas. También se refirieron al sector Fincas Delia. El gobernador aseguró que ahí se han censado 2.060 casas y que han devuelto a sus dueños 146 viviendas que habían sido tomadas por las bandas. En el encuentro con los medios, los funcionarios no respondieron preguntas sobre la masacre ocurrida a la tarde, el miércoles 31 de julio, en la cooperativa 28 de agosto, a unas 20 cuadras de la UBC de Durán. Este ataque dejó seis personas sin vidas y cuatro heridos. Y casi a la misma hora hubo una balacera entre policías y delincuentes en el cementerio general de Durán. La ministra Palencia dijo en su declaración que se han detectado una reducción del 17% de las muertes si se compara con el primer trimestre del 2023, con el mismo periodo del 2024. También destacó que julio ha sido el mes menos violento del año, dijo, pero no dio cifras que respaldan esa información. Antes de retirarse, los miembros del bloque de seguridad invitaron a los habitantes de Durán a una feria ciudadana que se realizará el domingo 4 de agosto en un parque de la primavera y donde dijeron que estarían funcionarios de los ministerios del área social brindando también así servicios. Interesante. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Dejen sus comentarios. ¿Será que ha reducido, como dice el gobierno, la inseguridad en este sector? Y que julio es el mes menos violento hasta ahora del periodo del año 2023. Si es el mes violento durante el año, dejen sus comentarios ahí y nos vemos en la próxima. Saludos.